Gracias. Good morning to all of you. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. . 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 30% de la vida, el paulo 2021. ¿Quién es? ¿No lo he visto en la parte de esta? ¿Pulkit y Vipin no ve verdad? ¿Pulkit y Vipin no da verdad? ¿Pulkit es el panto? ¿What is the right answer? ¿Bueno? せて con pinpoint 부탁 pues la otra nada en come I ª y y ayer y ayer y ayer que se lo que es la vida y que es la vida y que no se ha ganó es nada de mi vida no te quita es la que querida yo ya no te voy a ver lo que yo ya que yo yo te diré de que no te quita y bienes no me pudo que me pudo que no me pudo que ya en sus me rey ensocé y ensocé 100% esa y en he y con esto no queda la quitaria que se Un libro te espero ir a ver. Y una libro que él, en 2018. y es y y a 2020 international event y entonces quién es el primer rohi sarma virad kohli martin guptile babarazam aquí hay dos bade jamás hilari entonces aquí es muy bien con b virad kohli vipin pulquet los Capitansi en nosotros New Zealand que me ha entonces esto es ¿no? Indian Cricketer Star Virad Polis Forte History Become the first batter in history to reach 4000 runs in 2020 International ¿no? 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 y 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 ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que es lo que es? development finance corporation y ackmar capital partner y a green climate fund y 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 es con que se ha hecho en la gente que se ha hecho en la gente que se ha hecho en la gente que y que la gente se sabe que la gente se hace mucho tiempo en el mundo. ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? El mundo de la gente hace 15 años con el mundo. Si tenemos que hacer esto, lo que se puede hacer. ¿Cómo se desarrollar? ¿Cómo se desarrollar a la gente? ¿15 veces se hace que se se hace mucho tiempo? ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Los en los que se escuchan? ¿No. ¿Los que trabajan en el mundo? ¿Los han hecho un mundo. ¿Apienes que se ha hecho un mundo. es es who has been appointed as the friendship ambassador by Switzerland Tourism. Switzerland Tourism nne inme se kisiko kia kia hai? Apna ambassador bana ya hai friendship ambassador bana ya hai koun hai ho? Neda Chopra, aap janti hai. World champion hai. Olympic champion hai gold medalist. Peavy Shandu ko bhi aap jantai hai. Sabe se safal khilariou meinse eek bad wind done ki kia hai kia hai. Thuakka dhar player. Virat Kohli viking hai. MS Dhoni kingo ko king hai. Samraath hai cricket ki. Thik hai? Tho kya lag raha hai? Kis ko bana ya hai? Switzerland friendship. Friendship ambassador Switzerland Tourism nne. Bada hai macho. Sahi jawab kya lag raha hai? What is the right answer? Haan. Haan. Pulkitra toh bhai sahi bata raha hai bhai olympic gold medalist hai koum nahi jantai. Toh kis ko bana ya gya hai? Yeh prashn hai. Vipin kya raha hai hai. Ae. Kulkitra bhi wahi soch raha hai. Ae. Nira Chopna ko hi bana ya gya hai. Friendship ambassador by Switzerland Tourism. Thik hai? Tho khut acchi baat hai. Hymarai ni bhi sammahan ki baat hai. Tho khut acchi baat hai. Thik hai kya mil ra hai. Summan mil ra hai. Nama mil ra hai. Or desh ka naam roshan kar raha hai hai. Usi ke saaht bhi asnal bhi kaafi roshan kiya hai en el área de cazón a la con el gobierno se puede el finalize ya y tiene 26,281 que tiene que se le 4G servicios para no tener el personal hage recibida central government approval para its rupees 26 281 y 26,281 deal with which are the following companies to launch 4G services in India so es y el pulquit is going to be tcs ok very good or coi so kaffee longbada competition chal raha vipin or pulquit me or khushi ki baat yehye hai que do no harna ni maan rhae hai do no idam sahi peh sahi jabaab de rhae hai baut baut achi baat te tari isi level ke honi chee yhe que pucho ka poucho que sir tu da eckdam load hai sab kuch pade hai very good baut achi baat hai do no ke dhev sari badai tcs is the 100% right answer very good tcs ke saath inno nye kiya hai phir uske baat aaghe badaayenge sari cheezo ko nao saal ke liye pura deal vagaera hai acha sari question kutam aray vaa chalo tcs abe sari important aapke liye questions te aur bhi questions te aayenge nahi hoga to eek baar weekly bhi kar dunga aapke weekend me kam se kam 30-40 question eek baar to kaafi question cover ho jayenge to yeh raha aapka pura session aaj ka baasha karta hoong ki bachand aaya hoga baaki enrollments vagyarra classes vagyarra start ho goyi hain batches start ho goyi hain to aap enroll kar saktay hain kabhi bhi is number pe counseling ke liye call kar saktay hain or join kar saktay hain hi quanta johan pe puri complete package aapko diya jayega aapke exam ke liye aapke tiyari ke liye और आपke preparation अच्छी हो बहतर हो पूरी तरीके से हम लोग आपके साथ चोए है तो चैनल को like subscribe कर लें आगे के लिए भी ताकि आपको notification वगयरा मिलती रहे बाकि 22 के जो बच्चे हैं उनके लिए भी अगर यहाँ पे हैं तो notification वगयरा लेते रहेंगे आगे भी update वगयरा देते रहेंगे तो आप बिरकुल वेफिकर और निश्चित रहें ठीक बच्चों तो चले any query चलो कोई query वगयरा नहीं बाइबाइ टेक के टो वाल अप यो गुड़ाग